La realidad se va moviendo, se va moviendo mucho, va cambiando mucho, no está en perpetuo movimiento. Y tú para hacer una película, tú te... o sea, no es que te nutres de lo que pasa alrededor, sino que haces lo que está alrededor. Lo que está alrededor lo estás reproduciendo porque eso es lo que está ocurriendo. Puedes hacer evidentemente un cine totalmente al margen, hermético, que no tenga nada que ver con la realidad. Pero si tú quieres hacer un cine que tenga un cierto nivel de realismo, la realidad te va a meter toda esa actualidad. Es imposible no referirse a Francisco Lombardi cuando se habla sobre historia del cine en el Perú. Ya sea por su trayectoria, por la calidad de sus películas o por sus ideologías políticas, el tacneño siempre destaca de algún modo. Para muchos, hacer cine autor en un país sumido a la crisis política, económica y social como es el Perú, Suena casi como una utopía y lejos debe abarcar solamente el cine, esto se extiende a varias ramificaciones del arte. Ser músico, pintor, escultor o barista siempre se tiene en ese estigma de que en el Perú no se puede prosperar en lo más mínimo, por lo que el panorama y el futuro se resumen en varias opciones. Unos optan por ir en búsqueda de nuevas oportunidades al extranjero, mientras que otros prefieren quedarse aquí, esperando no ser olvidados en el intento, con un ministerio de cultura que últimamente se encuentra bajo la lupa por diversos temas relacionados a la política y el escándalo, y una población que no apuesta por el arte últimamente. Entonces, refiriéndonos al séptimo arte, ¿cómo hacer cine en el Perú? Lo interesante que yo he descubierto en estos últimos años es que todo esté en movimiento continuo. Entonces, donde tú te apegues o pienses que te vas a caer en algo o que va a perdurar tal cosa, anda tomando tus precauciones porque probablemente no va a durar de esa manera. El cine de por sí llega bastante tarde al Perú, y cuando llega, las escuelas y universidades que enseñaban sobre el séptimo arte eran pocas, por no decir que no había ninguna realmente seria. Por lo que los directores de aquel entonces, como Armando Robles de Tudoy, se forman en el extranjero para poder hacer cine aquí, y también, basándose en su materia prima, la literatura. Ejemplos, como el del mismo Mario Vargas Llosa, quien se basa en la literatura para lograr realizar sus películas, por lo que en resumen se puede decir que el cine no pegaba mucho, o sorpresa. Pero es con el estreno de Muerta al Amanecer en 1977, donde el cine peruano tiene su primer éxtasis, retratando una película que se alejaba de la complejidad de sus antidecesoras, para retratar algo más cotidiano y sencillo, pero no por ello simple y mundano. Fue la gran masa de gente que acudió al estreno lo que elevó su popularidad y visibilidad, casi llegando al millón de espectadores, número impensado en la sala de cine de aquel entonces. Pero, ¿por qué triunfó? Cuando de repente aparece Muerte al Amanecer, que es una película que tiene un guión, escrito por Guillermo Sonda, una cosa con coherencia, más o menos bien actuada, que recupera determinadas formas de hablar, diálogos locales. Tenía como verdad, tenía como elementos que terminaban identificando a la gente y decían, mira, esto no lo veo en el cine normalmente, esto es mío. El reconocimiento de la gente con ciertas conductas, eso hizo que hubiera mucha identificación. Intertextualidad La intertextualidad ha abarcado varias películas peruanas y actualmente es la razón principal del éxito comercial de las productoras actuales como Tondero, y en su ejemplo más grandilocuente, Asumare. La intertextualidad, según se define, es la relación que existe entre textos, actuares, políticas, películas, localidades, etc., que en una película generalmente logra dar con el clavo. Pero, ¿qué sucede con las películas que no apelan a esta intertextualidad? O más bien, ¿qué sucede cuando apelan a una intertextualidad que no refiere a un grupo mayoritario? Vamos a un ejemplo concreto. Retablos, de 2019, de la directora de Guadalajara Paricio, retarda la historia de una familia de retablistas ayacuchanos que viven de la venta y comercio de retablos. Esta película nos ofrece una mirada andina sobre un tema universal, la homosexualidad. Pero al ser embarazada en un contexto fuera de lo limeño, fuera de lo entre comillas habitual, no logra alcanzar a una audiencia que se sienta identificada con estos ambientes rurales. Más que todo, porque no todas las personas que residen en Lima han logrado visitar estos ambientes. Si no, nunca faltan las miradas condescendientes. Pero, ¿por qué hago esta comparación? Porque en Lima es donde se encuentran la mayoría de las salas de cine a nivel nacional, en comparación con los departamentos más alejados en su totalidad. Entonces, tenemos dos conclusiones. Uno, el uso de la intertextualidad para llegar a la mayor audiencia posible. Y dos, la cotidianidad alejada de lo abstracto o lo complejo. Entonces, tenemos productoras como Dondero, que logran arraigar esta fórmula y la explota a niveles surreales, pero mayormente cañendo a lo mundano. Que sí, que hay un gran esfuerzo en el diseño de arte, que sí, que efectivamente gracias ayer la gente acude al cine. Pero hay una manera de extraer estos elementos y montarlos a favor, para construir películas interesantes, con dilemas y debates enriquecedores. Y creo que a ellos nos recae la grandeza de Lombardi. El llegar a un público masivo, no tratándolo como un idiota, sino entendiéndolo y viéndolo de tú a tú. El uso de la intertextualidad no solo para hacer énfasis en la nostalgia, sino para sacar a la luz temas que, propuestas menos arriesgadas, no se atreverían a tocar. La boca del lobo, pantalón de las visitadoras, la ciudad de los perros, tinta roja, son, efectivamente, ejemplos que todo peruano o peruana al menos se debería atrever a ver. Ya que nos hablan a nosotros mismos, como espectadores, de una manera sencilla, sin olvidar el subtexto y la profundidad que los temas deben de tener. Ya para ir cerrando con este ensayo, mucha gente se pregunta ahora, entonces, si esta es la clave del éxito, ¿dónde está Lombardi? Bueno, actualmente Lombardi sigue haciendo películas, claro, con una estructura que ya ha sido sobreexplotada, y que de alguna u otra forma debe ser reinventada, alejada de lo establecido, rompiendo esquemas y paradigmas. Tal y como lo están haciendo películas como Retablo, Uñepacha, Añeene, Mamayanes, Amichai, Canciones sin Nombre, y ahora, lo que necesitan es que haya una audiencia que los respalde. Porque ser cine, y en general, dedicarse al arte en el Perú, es difícil. Y qué aburrido ser cine no fuera. Lo que debemos apostar ahora, como espectadores, es apoyar estas propuestas que, independientemente de la cultura, de los gustos o preferencias que se puedan tener, están cambiando el rumbo de la historia nacional, del arte en general. Y es el arte, la mejor versión que puedes sacar de nosotros mismos, como humanos, como hermanos, como peruanos, y como humanidad. Entender las cosas, saber cuál es su naturaleza. Por ejemplo, si tú quieres hablar de los gatos, es bien importante que tú conozcas la naturaleza de los gatos, conozcas cómo es su comportamiento, cuáles son sus características. Ahí vas a entender lo que pasa, porque si no, no. Y entonces, igual pasa un poco con el ser humano. O sea, si conoces la naturaleza del ser humano, te vas a dar cuenta que el ser humano es básicamente un ser egoísta, que mira siempre primero para sí mismo. Y entonces, que además son muy distintos unos de otros, no son iguales los seres humanos. Entonces, esa idea que nosotros imaginamos, con la mejor buena voluntad, de un mundo en el cual todo fuera como más o menos igualitario, y que le dieran las mismas oportunidades, de pronto te das cuenta que va en contra de lo que es la naturaleza propia del ser humano. Que somos distintos, que van a haber siempre diferencias, que unos van a estar mejor que otros, que unos se van a esforzar más que otros, que va a haber cosas que ocurran, que van a generar diferencias. Entonces, yo creo que lo que uno tiene que hacer es aceptar eso, ¿no? Aceptar esas diferencias y tratar de que sean lo menos graves y lo menos injustas de unos como otros. ¿Y esto como artista te hace, digamos, tener una propuesta más desencantada, quizá? Claro que sí. Más desencantada, pero yo creo que más sabia, ¿no? Ajá. Porque entiendes un poco más, te acercas un poco más a la realidad, a lo que es la naturaleza del ser humano. Más desencantada, pero yo creo que más, te acercas un poco 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 más. Más desencantada, pero yo creo que más, te acercas un poco más. Más desencantada, pero yo creo que más, te acercas un poco 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 más.